Yo no entiendo mucho, pero escucho y creo, yo estoy prendida a C5N, ¿no? Porque es lo que a mí me da, hago zapping también, pero me da la seguridad de la verdad absoluta. ¿Y cuando haces zapping, a dónde vas? ¿Qué ves? Y voy a crónica abajo y subo a 24. Y de ahí no... ¿Y con quién te enojas? ¿Con quién te enojas así, digamos? ¿Qué ves que te enoja? ¿Qué ves que te argiversa en la realidad? ¿Con quién te has enojado, digamos? Bueno, mira, especialmente... Bueno, con aquellos que nos recibían las abuelas, que he hecho notas, un montón de notas. Por ejemplo, leuco, la nata. ¿Han cambiado mucho de sí? Total, total. ¿Por qué crees que cambian así las personas? Y algo pasó ahí, yo no quiero pensar, no alcanzo a pensar si es que es el dinero o le cambió la vida, porque eran gente amiga. ¿Vos crees que una persona adulta puede cambiar ideológicamente? ¿O crees que hay algo en el medio? Sí, algo traerían que uno no se los veía, pero había buena disposición también. Majul. Majul también. Un chico que ya... Morales Solá. Con todos estuve, por años en el Canal 13, entraba y era... ya conocí el camino, entraba a los camarines. Todo, gente que... hablamos del tema. Yo, de lo que estoy hablando hace 40 años, es de este tema. ¿Y ya no te invitan más o te tratan mal, digamos? No, no me invitan. No me invitan. Y quizás yo no iría, tampoco. Porque seguramente es un riesgo. Ir a que a uno la maltraten o la pongan en un apuro, o en vez de ser una entrevista, sea un acto agresivo. ¿Qué ves para lo que viene? ¿Qué estás viendo, digamos, después de esta crisis? ¿Qué crees que viene? Yo, como siempre, confío en el pueblo, en la gente.